Muchas veces la vida normal es demasiado aburrida, por lo que nuestra mente e imaginación necesitan de hechos extraños para emocionarnos, e incluso llegar a formular teorías o simplemente temas de conversación. Las películas de terror son una muestra clara de ello, muchas de ellas se basan en la afirmación de que entidades extrañas nos rodean, que las especies humanas y animales, ni son tan estrictas, ni son las únicas que habitan el planeta. Sin embargo las criaturas que te voy a mostrar el día de hoy no pertenecen a película alguna, son seres y cosas extrañas grabadas por algunas personas que tuvieron la mala suerte de toparse con ellas. ¿Estás listo para conocer a estas criaturas? ¿No? No me importa. Allá vamos. Top 7 criaturas misteriosas captadas en cámara. Número 7. Reptil. Este vídeo fue grabado en una cueva submarina de la isla de Andros, en las Bahamas. No se tiene certeza de qué es lo que podría ser esta silueta. En primera instancia se creyó que se trataría de un reptil, pero esto se descartó totalmente debido a la ausencia de cola. Al parecer se trataría de una nueva especie. ¿Tú qué opinas? Número 6. Mujer. Este vídeo fue grabado en un parque de la ciudad de Ankara en Turquía. Se dice que hace mucho tiempo en la pequeña capilla del parque murió una mujer, y lo que la cámara captó fue a su mismísimo fantasma. Personalmente creo que solo se trata de una simple máscara sonriendo, pero de todos modos dejaré que juzgues por tu cuenta. Número 5. Monstruo marino. Este vídeo nos muestra a una extraña criatura flotante, en un río. No se sabe con exactitud de dónde es el vídeo, pero en las redes sociales se asegura que este fue grabado en un río de Irlanda. En un principio se creyó que eran peces que iban uno tras otro en línea recta, pero luego al revisar minuciosamente el material, no se encontró un pez de agua dulce que tuviera tan extraña forma, por lo cual se llegó a la conclusión de que se trataría de una especie desconocida. ¿Ustedes qué creen? Número 4. Este vídeo fue grabado en una playa de Singapur por un pescador que encontró esta extraña criatura en el fondo del mar. Luego de la viralización del vídeo, algunos biólogos han dicho que se trataría de una nueva especie de coral, sin embargo el excesivo movimiento de esta extraña cosa resquebrajaría dicha teoría. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué podría ser esta cosa? Número 3. Cementerio. Unos chicos se atrevieron a caminar de noche por el cementerio para probar cuán valientes pueden llegar a ser. A ellos no les sucedió absolutamente nada, pero a la hora de revisar su hazaña se llevaron una terrible y espantosa sorpresa. Y es que entre las tumbas que estaban grabando apareció un extraño ser que hasta el momento no ha podido ser identificado. Dejo a tu criterio la veracidad de estas imágenes. Número 2. Letras. Este pequeño niño le comentó a su padre que en casa ocurrían cosas muy extrañas, por tal motivo este decidió grabar las ocurrencias de su hogar. Como se puede apreciar en el vídeo podemos ver a un pequeño niño jugando con letras magnéticas en una refrigeradora. Todo iba muy bien, cuando de repente estas letras se mueven bruscamente y el niño sale corriendo del susto. No se tiene idea de que puede haber pasado, pero algunos expertos en fenómenos paranormales aseguran que se trataría de un poltergeist. Yo la verdad no puedo explicar lo que sucedió. Número 1. Casa abandonada. Realmente no tengo la más mínima idea de lo que estos rusos encontraron en esta casa abandonada. Así que te dejaré el vídeo para que puedas sacar tus propias conclusiones. ¡Llena, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Lo escuchaste? ¡Lo sé! ¡Lo sé! Chau. ¡Oh, Xbox! Vamos a ir. ¡Aquí vamos luchamos! Vamos vamos, vamos, es que aquí está el vestibulo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vadios! ¡Tira, tira! ¡Stoj! 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 ¡No podré! ¡Stoj! ¡Stoj! ¡¿Y savies, que es que no se ven? ¿Qué te ves? ¿Para todo? ¡Vale! ¿Qué te ves? ¡Ajul! ¿Y me dijo eso? ¿Para que nos nos puso? Seguimos de arriba. ¡Pues ir! Vamos a volver a ir para el borde. ¡Ajul! 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 ¿Qué es eso? ¡Estoy, estoy, estoy! ¡No te puse! ¡Yo te puse! ¡No te puse! ¡Apollo 69! ¡Apollo 69!